Para resolver este ejercicio estamos hablando implícitamente de proporciones. Proporción de altura con anchos en función de cabezas, aunque suene raro. Porque aquí me dice que es 7, un medio cabezas, pero este no es 7 por un medio, sino que es un número mixto. Que para yo obtenerlo en fracción tengo que hacer la multiplicación entre el denominador y este número gigante, que es 2 por 7, y le sumo lo que me queda, más o menos, partido 2, que es lo mismo que es 15 partido 2. Que es lo mismo que decir 7,5. Entonces mi proporción de altura es 7,5 y ancho es de 2. Todo en función de cabezas. Y ahora en el dibujo me dicen que la estatura del hombre es de 15 centímetros, o sea me quedan 15 centímetros. ¿Y cuánto va a ser el ancho máximo, como dicen acá, ancho máximo de este dibujo? Bueno, despejo x, me queda 15 por 2 por centímetros, partido de 7,5. Yo sé que esto es lo mismo que decir 30 partido de 7,5. Y viendo las alternativas y yo dándome cuenta, sé que 7,5 si lo multiplico por 4, convenientemente, me queda una reserva de 2, y 7 por 4 es 28, más 2 es 30, y esta coma se queda justo en el 0. Eso me queda que esto, efectivamente, el 7,5 divide al 30 cuatro veces. Por lo tanto, mi ancho máximo debe ser la C.